Y bueno, a mitad del entreno pues recibió el mensaje de que estaba adentro y se vino corriendo para acá jugar el partido, ¿no? Y después pues pasó lo que pasó, tuvo los calambres y terminó ganando un partido increíble, ¿no? O sea que feliz por él, desearle lo mejor por el resto de la temporada y yo por mí contento con la victoria, evidentemente. Y hablando de prácticas, hoy practicaste con tu amigo, el tetracampeón David Ferrer, que comentó tu partido desde la cabina de transmisión. ¿Qué rescatas de esa práctica y le vas a decir a Moyá que lo llame para practicar mañana de vuelta? Bueno, Carlos, ayer estaba muy cansado y tuvimos que sustituirlo. Es un buen amigo de toda la vida, la verdad que David, hemos compartido mucho juntos durante toda nuestra carrera, como compañeros, como rivales. Y siempre hemos tenido una muy buena vista, ¿no? Y para mí pues siempre es un verdadero placer jugar con un gran campeón como él. Y la verdad que siempre es bonito tener a, bueno, a grandes jugadores de este deporte, históricos que siguen alrededor del deporte. O sea que para mí es una gran alegría y creo que es muy positivo para el torneo que David esté aquí. Claro que sí. Dos partidos jugados, dos ganados, 12 de 12 en 2022 que ha sido inmaculado para ti. ¿Cómo están esas ganas, Rafa? Bueno, con ganas, evidentemente, ¿no? He pasado muchos meses sin poder hacer una de las cosas que más me gustan, que es jugar a tenis. Y, bueno, de momento las cosas están saliendo muy bien. Solo puedo agradecer a la vida la oportunidad que estoy teniendo otra vez. Y en este caso, pues, feliz de disfrutar otro día más aquí en Acapulco. La victoria, aparte de que es importante para mí, lo que me da es la oportunidad de jugar otra vez mañana, ¿no? Y siempre es muy especial jugar delante de todos vosotros. O sea que muchas gracias. Y te despedimos con el vamos, Rafa. ¡Suscríbete al asesor!